Vamos, David, yo tengo el auto afuera. El entierro de tu padre está por comenzar. Y te necesito. Te necesito a mi lado como a él le hubiera gustado vernos. David, sube a tu cuarto. ¿Qué, me estás retando? Te tengo que recordar que soy la abuela de David. Y Gabriela es su madre. Y a falta de ella estoy yo para cuidar al chamaco. Sí, nomás que tú no tienes ningún derecho. Por fortuna, no lleva tu sangre. Pero lleva el apellido Suárez. Y a mucha honra. ¿Honra? Si hay algo que no hay en esta casa, es honra y decencia. David, tienes que abrir los ojos. ¿Sabes cómo se ganaba la vida esta mujer? Hacía cosas terribles. ¡Respeta a mi madre, méndiga vieja! Bueno, ¿escuchaste cómo me ofendió David? Este niño es muy violento. Seguro va a ser un delincuente. Mi amor, ¿tú quieres eso para tu futuro? Tú vuelves a insultar a mi hijo Víbora y hago que te tragues tu propio veneno, ¿me oíste? Ya, ya no venía, por favor. Ya no quiero escucharla, ya no. Está bien, mi amor. Yo sé que estás pasando por un momento muy difícil. No te voy a presionar. Hoy no te llevo conmigo, pero... muy pronto te voy a rescatar de esta gente. David, yo... yo sé que te duele aceptarlo. Pero en el fondo... tú sabes que tu mamá es una asesina. Déjalo, Max, déjalo. Déjalo. Y se necesita estar solo. Está pasando por un mal momento. Bueno. Sí, esta es la casa Suárez. Ajá, yo soy el hijo de Tomás Suárez. ¿Qué encontraron a mi papá? Bueno. ¿Cómo que no van a velar a mi hermano aquí? Tu madre decidió velarlo en la iglesia. Junto a esos pobres mineros que murieron en la explosión. ¿En la iglesia? ¿Con los mineros? Siempre hemos velado a nuestros parientes aquí en la casa. ¿Qué te traerás entre manos ahora, Antonia Guerra? ¿Por qué quieres compartir el sepello de tu hijo con el de los mineros, Antonia? Me consta que a Fernando, que en paz descanse, poco le interesaban los obreros. Los veía como seres inferiores. Sí, pero estaba equivocado. Porque como usted bien sabe y tanto predica, todos somos iguales ante Dios. Hace poco vino a verme a mi iglesia. Estaba desesperado. Quería saldar sus cuentas con Dios. ¿Fernando estuvo aquí? Se confesó conmigo. Lo escuché con atención y pude darme cuenta del tormento y de las culpas con las que vivía ese muchacho. Si mi hijo Fernando le dijo algo en secreto de confesión, pues, esas son cosas que jamás nadie sabrá. Ni siquiera yo. Pero si usted lo vio tan atormentado como me dice, creo que con mayor razón Fernando necesita una misa con las almas de esos hombres que murieron junto con él, ¿no le parece? Guerra, ¿qué te propones? ¿Qué es esta payasada que quieres hacer en la misa de mi hermano? ¿Por qué no puedo ver el cuerpo de mi marido? Se lo entregaremos en una urna completamente sellada. ¿Y qué quiere decir completamente sellada? ¿No la voy a poder abrir ni para despedirme de él el funeral? El cadáver estuvo bajo toneladas de tierra y escombros y quedó en muy malas condiciones. Pero si no lo veo, ¿cómo voy a saber que es él y que no es otro minero? Permítame. ¿Estas eran las pertenencias del señor Suárez? Esta era su cartera. Su ropa. No seas hipócrita, Alejandro. A ti no te importa ni cómo ni dónde hacemos la misa de tu hermano. Ni siquiera quieres estar aquí. Lo único que quiero saber es por qué haces la misa de mi hermano junto con los mineros. Siempre has separado a la familia de todo. Ahora somos tu familia. Debes estar muy feliz de que Fernando te haya dejado el camino libre con la basura esa de Gabriela Suárez. ¿Tú crees que no me duele la muerte de mi hermano, mamá? No lo sé. Hace poco trataste de matarlo. Eso fue una pelea que se nos fue de las manos. Fue a buscarme el hotel, estaba armado y simplemente... Ah, Alejandro, tu hermano estaba enfermo. Y en vez de ayudarlo cuando lo viste fuera de control, le diste una golpiza que lo mandó al hospital. ¿Y todo por esa mujer? ¿Y encima te pones de su lado? Gabriela no pudo planear esa explosión, mamá. Estaba ahí, no tiene sentido. Ella también fue una víctima del accidente. No, no, seguramente vio que su padre se metió en la mina después de que ella activó los explosivos. Trató de salvarlo. Pero, desgraciadamente, el tiempo le jugó una mala pasada y cayó en su propia trampa. Solo pudo ser ella. Y ahora, Alejandro, yo quisiera que te vayas. Tu presencia es una ofensa para la memoria de tu hermano. No te quiero ver en su misa. El dolor que estoy sufriendo por la muerte de Fernando y por tu traición me hace sentir que no solo perdí a uno de mis hijos, sino a los dos. La maldad muchas veces se esconde detrás de los rostros que parecen inocentes. Como el de Gabriela Suárez, la mujer que asesinó a nuestros hijos a sangre fría. Gabriela Suárez burló las leyes de Dios y de la vida. Una madre jamás debe enterrar a sus hijos. Uno debe morir antes que ellos. Por eso, quise compartir este momento con las únicas personas que pueden entender lo que yo siento. Las madres de esos tres jóvenes que, como a mi Fernando, ya no van a poder cumplir su sueño. Hoy les pido que no me vean como su patrona, sino como una más de ustedes. Padres, hermanos, hijos de nuestros queridos mineros. Estamos unidos por las lágrimas y por la indignación. Estamos unidos para pedir justicia. Gabriela Suárez tiene que pagar por lo que hizo. Solo juntos podemos lograr que esa asesina reciba su castigo. ¡Gracias! ¡Gracias!